Ah, la última vez que te hicieron, bueno, lupus es complicado, como tú sabes, incluye problemas oftálmicos, la última vez que te hicieron un análisis de los ojos, ¿cuándo fue? ¿Hace más de un año? No, hace como cuatro meses. Ah, ¿quién fue? ¿Quién te lo dijo? Ah, tuveme, ¿verdad? Dijiste que tuveme, doctor tuveme. Porque, ¿sí? ¿Me voy a dar clases? Sí, no, regresa el momento, unos cien minutos más. ¿Tienes algo que entregar o recoger? Ok. Sí nos gustaría que te hiciéramos un fondo nuevo, a un mes después de que empezaste el nuevo esquema. Porque tú, tú, todo, 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 tú va a... Ahora, un comentario que necesito hacerte, va a estar en la preocupación que tú mostraste, que te papá me comentó el día. Lo que le gustaría hacerte es una curación. Curación. No es una terapia. Porque yo insisto que, posiblemente, la situación del lupus haya sido una situación ocasionada por, por lo que no es que tu mamá te ha dado. Entonces, si tu mamá tiene, debió de tener la cara genética del lupus, entonces, con ese, en ese, ese impacto emocional que tú tuviste, se activó. Pero no se activó el lupus, sino se desactivó la protección del sistema inmunológico. Porque todo está, todo está enfocado al sistema inmunológico. Entonces, si el sistema inmunológico estuvo impactado por el, por el, por el evento familiar, entonces, se activó la cara genética que tu mamá te pasó a ti. Lo que sí recuerdo, vagamente, y por eso quería mucho platicar contigo más a fondo, relativo a que tu mamá tiene problemas similares a los tuyos. Entonces, estoy correcto. La cara genética, yo, cuando yo vine aquí a México, aquí a la Escuela de Medicina, hice un estudio de genética de la diabetes. Entonces, terminé con lo que estaba yo haciendo, específicamente diabetes, cirpetasina y sobrepeso, y luego me enfoqué al aspecto de las plantas. Hola, buenos días. Entonces, te resumí las cuentas, después de un año y medio, establecí parámetros que se llaman medicina predictiva. Entonces, papá y la mamá, tres hijos. Entonces, yo les saco muestra de sangre, trae el DNA de papá y mamá, y averiguamos qué tienen los niños. Cada padre, cada padre y madre aporta al sistema inmunológico a los tres. Entonces, yo establecí que se puede predecir los ejercicios van a tener de tu parte. Luego a tu esposo le sacamos también el DNA, establecemos tu carga genética a tus hijas, porque no se sepa que el lupus es transferible a mujeres, 75% menos 75% para los hombres. Casi todos los pacientes del mundo tienen lupus a mujeres. Y a mí lo que más me interesa, deje la coca, deje el café. ¿Cómo te sentiste? En lo que más me interesa, después de que ya se te acabó el tratamiento la semana pasada, ¿algo de lo que habías ganado, te perdió o regresó? La verdad, no pude hacer muchas mujeres, porque es un cierre de trabajo. Hasta la próxima tengo muchos trabajos. Mucho estrés. Y si eres aquí, eres en casa, cuando estaba con la mi sobrina, dice que por eso no he podido dedicarme a descansar. A analizar. Y durmo muy poco, porque no la estaría muy tarde. Bueno, entonces, eso me gustaría, no mañana, pero pasado, que yo viniera así como ahorita y platicaran brevemente. Entonces, yo le dije a tu papá que te iba a mandar a su correo de él, te iba a mandar un cuestionario, como le íbamos a tocar la primera vez, sí, 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 ya no, 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 sea que haya mejorado. Pero si le hacemos un día, tres, un día, dos, va a tener la diferencia, rápidamente. ¿Entendés? Esto es con mi papá, ¿y luego se lo traigo el miércoles? Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.